Pasillos y descuidados lucieron los pasillos, salones y áreas de uso común de la Escuela Primaria Rural Federal Presidente Juárez, de la Agencia Municipal de Aguayo en Jojo Cotlán. Esto luego de que padres de familia de esta institución no permitieron el regreso a clases, señalando que existe una falta de atención por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al no asignar desde el ciclo escolar pasado a un director que resuelva todas las problemáticas de la escuela. Con pancartas que fueron pegadas en el acceso principal, los padres de familia exigieron a la Supervisión Escolar de la Zona 004 de Santa Cruz, Jojo Cotlán, atender ese llamado y otorgar a la institución un director, un técnico y un profesor de grupo que hacen falta. Lo anterior fue determinado en la Asamblea General de Padres de Familia constituida por 217 tutores que representan a un promedio de 300 alumnos. La preocupación de las personas también radica en que no saben quién firmará los requerimientos para recibir los vales de uniformes y otras gestiones ante este inicio de clases. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.